MF Music No se preocupa de nada No pierdo que nada Y a la policía ¿Qué le va a contar? Dime, ¿qué le vas a decir? Dime Si no saben lo que es de nada Sé que estás perdiendo el tiempo No van a pensar En mi barrio saben que yo soy el que manda Hace que cuídate la espalda Si te atreves a entrar Si te atreves a entrar Ando chilling con un bro lleno de marihuana Aquí junto a mis panas Por si me quieren buscar Por si me quieren buscar Y a la de la Este es el barrio donde paso todo el día Donde se abre la boca todo el compote aquí en Villa Donde la vida casi siempre no es para siempre Todo el mundo de lo suyo está pendiente Que mi nombre se respeta No te metas conmigo El mundo sabe a lo que trepa Una llama a tu mando a cualquiera que te meta Hoy yo mismo loco cargo a la que te la descargo Todo el mundo todo y tú completa En mi barrio donde vivís cada día Y no te preocupas de nada Pero mi loco y nada Y a la policía ¿Qué le van a ayudar? Dime, ¿qué le vas a decir? Dime Si no saben lo que es de nada Se ve que estás perdido en el tiempo Uuuh, uuh, 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 uuh Dete, nene, uno aprende todas las reglas Si tienes un problema aquí con plomo se arregla Te guardas para el mío en la calle y no confíes Que puedes ser que un día estés vivo y que el otro no respire Cuidado con los panas Cuidado con las evas que dicen que te aman Que hoy están contigo y con otro mañana Cuidado con la calle Cuidado con el barrio Cuidado conmigo No te pongas fiera, no Que ando armado yo Corre por tu vida Haces que ya no existas Ay, eléctro Cheyú Del, la mafia de pasión Lionel, de Masterpiece Corre por tu vida Cheyú Tienes cuidado, que vamos hacia arriba, en piquen y clave. No te recuerdas quiénes somos nosotros, nosotros somos la compañía de MF Music y de T-Records. De Masterpiece, la compañía. En el 2010, la mafia de Pasión y Salvador Pimita. ¡Suscríbete al canal!